de hecho hay muchas fugas económicas a nivel laboral me dan miedo y no estás percibiendo la cantidad económica que calculas porque hay chorizos chorizas de trabajo hasta ahí puedo leer me explicado pues ojo y también hay algo que se dice pon cámaras bueno revisa las cámaras vale que no me gusta ni un pelo lo que estoy viendo por favor eso sí que es para eso sí que para preocupar o preocupa a ti no sé que yo soy italiano pero me gusta la canción cita y yo ahí la tengo me explicado muchas gracias dani nada